El titular de trabajo, Rolando Castro, presentó la plataforma para que los salvadoreños se inscriban y puedan optar a las visas tipo H-2A para laborar en el sector agrícola en Estados Unidos. El proyecto es parte de un acuerdo bilateral entre la Nación del Norte y el gobierno de El Salvador. Todas las personas que tengan la proyección, la necesidad, el deseo de aspirar a la visa H-2A, ahí prácticamente aparece absolutamente todo el llenado y después de ese llenado viene la verificación de la información. Ahí vamos a tener los números de DUI, vamos a enviarlo a las diferentes instituciones. Esta información ya con los perfiles la compaginamos con la necesidad que tienen las empresas. La plataforma precalificará a los salvadoreños que ingresen sus datos. Para optar al beneficio deben ser personas en edad productiva y con experiencia en el área agrícola. Quienes hayan sido deportados o que se compruebe que tienen vínculos con pandillas no podrán calificar. Es en edad eminentemente productiva y qué pasa por ejemplo si alguien tiene 16 años y dentro al sistema, el mismo sistema se encarga de bloquear porque el sistema ya está diseñado entre 18 y aproximadamente 45 años. Evaluando todo eso el mismo sistema se encarga. Rolando Castro aclara que todo el proceso debe hacerse de forma electrónica. Se prevé que los primeros salvadoreños que gocen de estas visas viajen a Estados Unidos entre las últimas semanas de octubre y las primeras de noviembre. Además se contemplará incluir otros rubros en el convenio. Pero lo cierto es que yo en el departamento de labor, en mi calidad de ministro, también ya plantee la visa que tiene que ver con el área de construcción en los Estados Unidos. Que esa no es la H2A y que estamos en este proceso también de negociación. No solamente vayamos en los próximos días con el tema de la H2A, sino que abramos la bitácora de oportunidades, ya que el presidente habló hasta de profesionales en el área de salud y otros tipos de profesionales. El sitio web estará disponible en las próximas horas a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Trabajo. Para la ejecución del proyecto, el Ministerio de Trabajo hará una inversión de 85 mil dólares provenientes de un refuerzo presupuestario. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.